Una televisión en la escuela sería fabuloso, porque es que vivimos en la época de los medios de comunicación. A la hora de divulgar un aprendizaje o a través de una televisión, primero que alcanzaría a bastantes más alumnos, y segundo, que sería un trabajo el hecho de prepararse esos contenidos, de montarlo, de divulgarlo. Yo creo que sería un aliciente para quien lo prepara, que serían distintos niños cada vez o cada programa, y para quien lo recibe. Me parecería genial, genial. O sea, la verdad que, de forma complementaria, perdón, se creara una televisión escolar en la que participara el alumnado, que se hiciera a ellos protagonistas. Que, no sé, hablaran de cualquier tema que suceda, intereses que ellos tengan, y siempre guiado por el profesorado. Pero bueno, que sea algo que ellos lo vean cercano y lo vean suyo, y se sientan orgullosos de eso y les motive, y se esfuerce. Podrían hacer una programación sobre qué se va a hablar, cómo se va a hablar, dónde se va a hablar, por qué se va a hablar, qué temas van a tratar, por qué esos temas no van a tratar, y de alguna manera, pues serían contenidos. Yo en Estepona, los niños de quinto, los de quinto y sexto, los escogí y los dividí en grupos de trabajo. Cada niño, pues, tenía dentro del tema, les repartía cada lección, por la suma conllevada. Y ellos tenían que trabajar sobre eso y hacer una exposición. Esa exposición la hacían primeramente en clase y cuando le dábamos una vuelta, la siguiente vez, la grabábamos al niño. Y esos vídeos, pues, los editábamos como pequeños capítulos, pequeños programas. ¿Y qué es lo que pasaba? Que claro, que volvemos a lo mismo, al maestro tutor, al vídeo de mis compañeros, donde yo me aseguraba de que estaba todo bien. Entonces ellos desde casa podían verlo las veces que quisieran cada uno de los temas que habíamos dado en matemáticas. Y al final, pues, teníamos una colección de todos los contenidos de matemáticas de quinto o sexto. Si eso lo trasladan a una televisión, pues, imagínate, el currículo oculto. Y más después de estos tres meses, ¿no? Canales de vídeos, todas las formas digitales habidas y para verlas hemos puesto en marcha. Yo soy anfite, pero si el uso es escolar y los contenidos son proyectos para divulgar el trabajo del alumnado, quizás lo aceptaría bien. Siempre pensando en la motivación que este trabajo supondría para los alumnos. Le sirviera principalmente como tema de su futuro. De que veas cosas que a lo mejor el aula, pues, ha puesto por el todo, no le da la importancia. Es una buena idea. Estaría muy bien. Hoy en día podemos subir los vídeos a las redes sociales, pero si tiene una televisión escolar, realmente esos trabajos se pueden subir a la televisión. De cara a la expresión oral lo veo muy positivo. En el trabajo cooperativo también lo veo muy positivo. Entonces sería una herramienta de divulgación del trabajo del alumnado que estaría muy bien. La escuela debería ser motivadora. Lugar donde descubrir y descubrirse. Un lugar donde querer aprender y no tener que aprender. Una escuela sin barrera. Sociales, económicas, de recursos, todo lo que queramos. Incluir una escuela sin barrera. Y luego, pues, claro, evidentemente para hacer más atractivo todo eso, muchas veces hay que ayudarse de las redes sociales, hay que ayudarse de los videojuegos, de las aplicaciones, no sé, algo que a la gente, al alumno, al alumnado le llame más la atención, ¿no? Y haga un aprendizaje más atractivo. Tienen también que aprender a retener conceptos, a ser capaces de exponerlos. Eso es importante. Y si la tecnología está ahí, apoyémonos en ella, que nos sirva, que sea una herramienta más, pero que no sea la única. La escuela debería ser innovadora.